Todos me dicen el güero, pero soy el tigre blanco Por eso precio a mi cuero, le pusieron los caballos Y hubo muchos gatilleros, que querían darme pa' abajo No les diré mi apellido, menos mi nombre completo Me he vuelto muy precavido, no crean que lo hago por miedo Pero como dice el dicho, no hay enemigo pequeño Cuando se ofrece el dinero, se asegura el chifatazo Porque no faltan los perros, esos que muerden la mano Y los que hubo el tiempo fueron, sus amigos y sus amos Les mando un saludo a todos mis amigos de mi pal vieja Nayarit Y arriba cinco hermanos compa, que también es pueblo Las circunstancias me hicieron, convertirme en asesino Porque aunque siempre pretendo, ser solo un hombre tranquilo Y aunque sea un gatillero, a mi me sobran amigos El que me busca me encuentra, el que me debe me paga Nadie le rindo cuentas, soy como me da la gana Porque es la ley de las fieras, que yo aprendí en las montañas El tigre blanco y el cuero, seguimos siendo lo mismo Y aunque muchos creyeron, que iban a casarme al brinco Hoy saben que el fin del cuento, lo cuenta el que sigue vivo